¿Qué es la democratización del conocimiento en un sentido radical? ¿Qué es la democratización del conocimiento en un sentido radical? ¿Qué es la democratización del conocimiento en un sentido radical? ¿Qué es la democratización del conocimiento en un sentido radical? ¿Qué es la democratización del conocimiento en un sentido radical? ¿Qué es la democratización del conocimiento en un sentido radical? ¿Qué es la democratización del conocimiento en un sentido radical? ¿Qué es la democratización del conocimiento en un sentido radical? ¿Qué es la democratización del conocimiento en un sentido radical?